Bueno, Dominga nace en el año 2012, justamente en conversaciones, primero como amigas, vecinas y ahora socias con Gabriela, de tratar de fusionar el conocimiento ancestral y ese patrimonio de ciertas comunidades indígenas del Ecuador y de artesanías, con diseños un poco más urbanos y modernos, y en base a la pasión de las dos, sobre temas artesanales y en temas de moda, es que se nace la propuesta de Dominga. Las mujeres de Zuleta bordan mucho manteles, toallitas, entonces la idea era como esta técnica tan elaboradamente hermosa plasmar en una prenda. Encontrarnos con que todavía existía un grupo de mujeres que se dedicaban a esta labor, para nosotros fue increíble, entonces ahí fue cuando decidimos proponer la fusión del diseño con esta artesanía y con esta técnica ancestral para generar prendas que son utilizadas en el día a día. Dominga representa eso, representa el nombre de mujer fuerte, antiguo, y el tema de tener una tradición y un ritual para un momento especial. Estamos ya empezando a abrir puertas en el mercado internacional, hemos ido a dos ferias internacionales, una en junio en Nueva York, y ahorita acabamos de ir a Colombia Moda en Medellín, entonces en términos de ya mostrar nuestro producto y nuestra marca internacionalmente, ya estamos consiguiendo clientes a nivel de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica para ya empezar a exportar. Nos hemos encontrado con aliados estratégicos como DHL, en donde también demuestran, o sea, son una parte de lo que nosotros proyectamos, que es el tema de la excelencia. Hicimos la primera exportación hace un par de días, entonces empezó todo el proceso, era nuestra primera exportación. Bueno, ocupaba contacto con DHL y digo que es el último día de la entrega, no, tranquila, todo está súper bien, está en tracking, está listo, está ya en Estados Unidos. Acaba de derribar el paquete, por favor comunícate con el cliente. ¿Qué se resume de esto? De que para nosotros fue un tranquilizador y sobre todo de confianza de saber que teníamos una empresa atrás respaldando. Entonces, esta primera experiencia de exportación tuvo esta dosis de nerviosismo y creo que también nos afianzó que estamos con excelentes aliados estratégicos. Hay todos los días obstáculos, pero es la cosa, si estás convencido de eso, puedes sobrellevar esas frustraciones diarias que hay en un emprendimiento. Entonces, yo creo que es eso, el convencimiento del proyecto en el que estás metido y la pasión que le pones en el día a día.